Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón tuvo un sueño, vio al Señor y pidió sabiduría. Dios le dijo, pide lo que quieres que yo te dé, y él pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, cual ningún otro hombre en la tierra. Vino la reina de Zabá, y fue tan grande la sorpresa que ella dijo, ni aún la décima parte de tu sabiduría me habían dicho, es más grande tu sabiduría que todo lo que me habían contado. ¿Y qué sucedió? Tuvieron un romance, le gustó tanto la sabiduría de Salomón, que de ahí salieron los etíopes, son unos judíos negritos. Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio sabiduría como ningún otro hombre sobre la tierra. Donde quiera dicen, para sabio, para adivino Dios, y para sabio Salomón. Dios no es adivino, Dios sabe el pasado y el presente, pero la sabiduría de Salomón es incomparable, porque él la pidió a Dios. Está pidiendo usted al Señor sabiduría. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar usted, la sangre de mi cría.